En la actualidad, el concepto de ciudadanía es un concepto que se emplea muy a la ligera. Se le suele dar más importancia al individuo que al ciudadano, olvidándonos que vivimos en una comunidad, donde todos debemos participar de forma activa si queremos formar parte de una ciudadanía integral. Para ello, y centrándonos en el ámbito universitario, se puede observar que en la mayor institución educativa, la participación estudiantil brilla por su ausencia, y no es por falta de propuestas, sino más bien por falta de interés por parte del alumnado, ya sea por falta de hábito en la participación o por falta de motivación de las herramientas propuestas. Para ello, el Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad Educativa, siguiendo la dinámica ya emprendida por otras universidades españolas, ha puesto en marcha un proyecto de institucionalización de esta metodología de aprendizaje, el Aprendizaje Servicio, APS, entre el alumnado universitario de diferentes cursos académicos. El interés reside en convencer de la fuerza e impacto positivos que tiene el APS sobre la adquisición de competencias y valores para el alumnado universitario, al tiempo que es necesario diferenciarla de otras fórmulas que no son APS, y con ello nos referimos a las prácticas y el voluntariado, principalmente. A continuación, expondré una pequeña idea de lo que es el APS. El APS es una práctica educativa en la que chicos y chicas aprenden mientras actúan sobre necesidades reales con la finalidad de mejorarlas. En otras palabras, aprender haciendo un servicio a la comunidad. Durante la puesta en práctica del Aprendizaje Servicio, el alumnado identifica en su entorno próximo una situación con cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La importancia del proyecto APS recae en su parte práctica. Para ello, los chicos y chicas identifican en su entorno una necesidad social, ambiental, cultural, con la que conectan y se sensibilizan. Sin embargo, no se limitan a sensibilizarse, sino que pasan a la acción. Se comprometen a mejorar alguna situación, desarrollando un proyecto solidario del cual se sienten protagonistas. Por eso, el Aprendizaje Servicio es un proyecto educativo con finalidad social y ciudadana. En definitiva, la universidad necesita escuchar la voz de su alumnado, ya que es la parte más importante de la institución. Si los alumnos y alumnas no luchan por que su voz sea escuchada, todo el trabajo formativo de la universidad será en balde. Debemos formarnos como profesionales y como ciudadanos de plenos derechos y obligaciones. Sin aprendizaje no hay liderazgo. Sin liderazgo no hay participación.